Tierra de clase, con tu suelo y cifro me adreno por volverte a ver Las mujeres se entienden que eres como lembran de amor Tienen lindos ojos y labios carrosos que son un trueno Otra vez vea mi cana me a pedir que yo seré Que en la cartel de donde diecisiete yo me pronuncié Las noches más bellas, las largas y bellas me van siempre Las noches más bellas, las largas y bellas me van siempre Las noches más bellas, las largas y labios rojos que son un trueno De sonora yo me llevé la canora y me lo tomé Toma ese palme ni nada Fíjole garbanzo Fíjole garbanzo Garbanzo Fíjole garbanzo Vámona repitiendo No, mejor el cachanilla, es que no me la sé completa ¿Cómo se convierte el cachanilla? Yo la canto Ay, la canta el cachanilla Sí A ver, a ver, el cachanilla Tiene Tiene